No, 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 no vayas presumiendo, no. Mira, Zulema. Zulema no está nada mal, ¿eh? Buenita, bonita, hazle un especial a mi amiguito. ¿Cómo? Uh, disfruta, es un especial. ¿Quieres un bailable? Sí, gracias a ti. Señor, pasé, entén. ¿Qué? 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 ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, claro. Usted y yo nos vamos a volver a ver. Se falta Jesús. ¿Tú qué sabes? A lo mejor ella la conozco, pero no de la misma manera que tú la conoces. Quiero que María siga comiendo con nosotros. ¿Por qué quieres a fuerza hacerme convivir con alguien que no me cae bien, que me odia? Si María está resentida contigo es porque tú te has portado muy prepotente con ella. Y has hecho cosas muy fuertes. Entiéndelo, ellos juraron frente a un altar estar casados hasta que alguno de los dos se muera. Pues yo no pienso renunciar a algo que me quitaron. Y si la muerte es lo único que puede separarlos, pues que sea lo que Dios quiera. ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Abozo! Hasta que alguno de los dos muera. La prueba de tu amor.